Tengo una jaula de acero para agarrarme una paloma Aunque se vaya pa'l cielo me voy buscando su aroma Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi jaulita para tenerte a mi lado Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi jaulita para tenerte a mi lado Y vuela, vuela palomita y yo te alcanzo Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Porque si no entra la jaula me la agarraré volando Porque si no entra la jaula me la agarraré volando Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi jaulita para tenerte a mi lado Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi jaulita para tenerte a mi lado Y aquí tengo mi jaulita para tenerte a mi lado Estaba muy llena la fiesta y una muchacha muy guapa sin sergón Me dijo toqueme la perigüe yo Lo siento señor pero no la toco yo Toqueme pala, la cubana, la cubusa Alto telote o el cuco por favor Señorita créame que ya lo siento Pero hay una que no me puse a tocar Lo que podemos tocarle el vigo Yo te aseguro que le gustará El mejor ritmo es bonito y sabrosa Un gran placer usted la bailará Lo que podemos tocarle el vigo Yo te aseguro que le gustará El mejor ritmo es bonito y sabrosa Un gran placer usted la bailará Estaba muy llena la fiesta y una muchacha muy guapa sin sergón Me dijo toqueme la perigüe yo Lo siento señor pero no la toco yo Toqueme pala, la cubana, la cubana, la compusa Alto telote o el cuco por favor Señorita créame que ya lo siento Pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocarle el vigo Yo te aseguro que le gustará El mejor ritmo es bonito y sabrosa Un gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle el vigo Yo te aseguro que le gustará El mejor ritmo es bonito y sabrosa Un gran placer usted la bailará Lo que podemos tocarle el vigo Yo te aseguro que le gustará El mejor ritmo es bonito y sabrosa Un gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle el vigo Yo te aseguro que le gustará El mejor ritmo es bonito y sabrosa Un gran placer usted la bailará Lo que podemos tocarle el vigo 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 Déjame secar tu llanto porque no te queda pero nada bien Al ver lo que te lastima para mi rutina debes saber Como tú no me convences porque me entretengo con cualquier mujer Soy la golondrina errante que viví en tus manos para no volver Llegando a orillas cuando duermen cerca, ponerle rejas a mi corazón Que yo soy ame que cuando despierta, cambia de nido y de dirección Un tiempo que hice pero me soñaron, ha traicionado muy buena intención Y desde entonces así soy de brillo, que a nadie pido ni le doy amor Como tú te han ido todas cuando yo decido o por voluntad Yo prefiero vivir solo pero he olvidado como debo amar A cualquiera me le entrego, pues me da lo mismo a lo que vengo va Déjame que seas sincero, tú me gustas mucho pero nada más Que ganarías con tenerme cerca, ponerle rejas a mi corazón Que yo soy ame que cuando despierta, cambia de nido y de dirección Un tiempo que hice pero me soñaron, ha traicionado muy buena intención Y desde entonces así soy de brillo, que a nadie pido ni le doy amor Bueno ya tenemos la primer parejita en la pista de baile Un domingo que a los campos fui, yo oí cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, que bonito cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui, yo oí cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, que bonito cantaba ese animal Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos, con su forma de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos, con su forma de cantar Un domingo que a los campos fui, yo oí cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, que bonito cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui, yo oí cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, que bonito cantaba ese animal Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos, con su forma de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos, con su forma de cantar Que alegran los campos, con su forma de cantar Que alegran los campos, con su forma de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegran los campos, con su forma de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal